¡Suscríbete al canal! A partir de las 6 de la tarde, ojalá nos puedan acompañar. También los queremos invitar todos los jueves de septiembre, vamos a estar proyectando películas de terror, y como este mes está dedicado a vampiros, pues vamos a estar proyectando la película de Nosferatu, Drácula de Bram Stoker, Entrevista con el Vampiro, Déjame Entrar, la versión sueca, y pues bueno, ojalá nos puedan acompañar, y todos son bienvenidos. En Facebook nos pueden encontrar, somos un grupo cerrado, nos encuentran como Rebels, entre paréntesis La Casa Embrujada, también tenemos el Fanpage, o desde la tienda Fieldshop, que también es como parte de este proyecto, nos pueden encontrar ahí en redes sociales.